Disculpen la pausa. Bien, como les decía, una vez que ha habido congestión vascular, el riñón y su cápsula de jerota impide que éste se expanda. Por lo tanto, existe un mecanismo de isquemia. Y ya se ha visto desde hace mucho tiempo que la congestión vascular vista por la presión venosa central incrementa el riesgo de tener daño renal agudo y también de muerte. De hecho, hay metanálisis como este, 15 cortes que lo han comprobado. Bueno, una vez que el paciente ingresa al hospital con falla cardíaca congestiva, sucede exactamente lo opuesto, lo opuesto de lo que quisiéramos. Es decir, la mitad de ellos gana volumen, cuando lo contrario y lo que quisiéramos es que pierda volumen, ¿no? Así que, ¿cómo tratar esta sobrecarga de volumen en síndrome cardiorrenal 1 con diuréticos? Se ha visto desde hace prácticamente 10 años que cuando alguien con falla cardíaca congestiva ingresa a urgencias, mientras más líquido pierda en las primeras 24 horas, es menos probable que empeore su función renal. De hecho, pueden ver hacia la izquierda en verde, que si pierdes 2 litros, 4 o 6 litros, es menos probable que empeore tu función renal. De hecho, eso lo hacemos con diuréticos y en esta figura académica de New England se ve como los 3 diuréticos de ASA más conocidos como furosemida, torsemida y bumetanida, que están en morado, en verde y en azul, entran por las arterias peritubulares, por medio de los canales OAT1 o OAT3, entran y llegan al asa de Henle en donde tienen su mecanismo de acción en un transportador, el cual inhibe el transporte de sodio, potasio, 2, cloro, ¿no? Y hay mucha racional sobre cuál de estos fármacos es mejor, teóricamente torsemida, por tener más viabilidad, más potencia, teóricamente absorción, y entre otras cosas, la farmacodinamia puede ser importante para la decisión de qué fármaco quisieras. Pero honestamente, la que hay en todos lados es furosemida y es la que voy a dedicar un poco más tiempo. Existen metanálisis de 19 estudios que han dicho que torsemida es mejor que furosemida en falla cardíaca congestiva porque aumenta la capacidad funcional, disminuye la probabilidad de hospitalización y también la muerte cardíaca. Así que un metanálisis enorme en el cual probablemente sí sea tendencioso decir que torsemida es mejor. Pero recuerden que con furosemida, que es la que tenemos, podemos llegar a dosis muy, muy, muy altas sin tener el miedo que muchas veces veo infundado en otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, noten cómo la ficha técnica de furosemida dice que puedes dar hasta 1,500 miligramos al día y otros muchos estudios clásicos de medicina cardiovascular han dicho que dosis alta está bien, así que pues perdamos el miedo a la dosis alta. De hecho, el estudio Dose en New England ya prácticamente hace más de 12 años nos enseñó que si doblamos la dosis de creatinina a la que tomaba el paciente cuando ingresa con falla cardíaca congestiva, la tendencia de las creatininas va a ser mejor al igual que cistatina, es decir, va a ir a la baja, va a mejorar esto en teóricamente la función renal. Y incluso esto que aprendimos en farmacología de cómo la forma que excreta el sodio el riñón depende de una dosis logarítmica del diurético. En pacientes con falla cardíaca congestiva, por ejemplo, el rojo, esto le hemos dicho que la curva se desvía a la derecha, eso es lo típico, ¿no? Es decir, a la derecha y aparte está a la baja regulación, el techo es bajo. Pero un paciente sano, con poquita furo que le demos y aumentamos logarítmicamente su dosis, vamos a llegar a un techo en el cual pues de ahí en adelante ya no va a orinar mucho más sodio. Así que, ¿cómo dar estas dosis de diurético? Yo creo que el estudio sin duda el más famoso y gracias a este estudio cambiaron las guías internacionales, es el CARES-HF en donde pacientes que ingresaban con Cardio Renal 1 al hospital eran aleatorizados a recibir únicamente ultrafiltración con una máquina extracorpórea, 200 mililitros por hora, es decir, más o menos 4.8 litros al día, nada más eso, contra una estrategia completamente compleja en donde se daba una diuréticos de manera escalonada. En cuatro días le dabas al paciente una dosis basal de furo, que es diario 80 miligramos, por ejemplo, y además le dabas una infusión de diuréticos que iba cambiando de dosis, prácticamente se iba multiplicando al paso de los días. Todo esto con la intención de que el paciente orinara más de 3 litros al día. Si orinaba más de 5 litros, eso no decían suspende, nada más es revalúa continuando. Pero así que, además de poner diuréticos como clortalidona, como espironolactona, podrías agregar dispositivos interventriculares y además nitroglicerina o neceritide o dobuta. Así que para muchos este tipo de estudios no fue justo porque era hacer todo esto contra ultrafiltración. El Cárrez demostró que ambos pierden exactamente igual de volumen, pero los diuréticos promueven que la creatinina disminuya, es decir, como que mejora la función renal. Y además los eventos adversos fueron mucho más frecuentes con el diurético, con el catéter vascular, ¿no? En la ultrafiltración. Después de esto, en la guía se ha recomendado, he hecho la guía más reciente, en donde se ha recomendado que el paciente con falla cardíaca congestiva debe de orinar más de 3 litros en un día. Y si no orina más de 3 litros en un día, puedes doblar la dosis de diurético y utilizar otras cosas que vamos a hablar más adelante. Esto es lo que quisiéramos todos, ¿no? Vean hipotéticamente cómo está una línea en donde el eje de la Y es la perfusión renal, mientras más alta es mejor, y en el eje de las X está la presión al término de la diástola del ventrículo izquierdo, en donde una presión muy, muy a la derecha, pues sería malo. Es decir, el paciente que ingresa es el punto amarillo, en donde está muy congestivo, y esa mucha congestión va a promover una mala perfusión renal. Cuando le quitamos líquidos con diurético, vean cómo se mueve ese punto amarillo, en donde le hemos quitado volumen y eso sí mantiene una mejor perfusión renal. Ojalá que aquí detuviéramos a todos los pacientes. Pero continuamos los diuréticos y esto es lo que nos da miedo a todos, si ya le quitamos el suficientemente volumen como para promover hipoperfusión renal. Este punto clínicamente es muy, muy difícil saberlo. Ahora, recordemos cuáles mecanismos no causan resistencia a diuréticos. Estos son mecanismos viejos, históricos, que tenemos que promover que se olviden. Por ejemplo, la falla cardíaca reducida, eso no hace resistencia a diuréticos. Ingesta de sodio, tasa de filtrado baja, la reabsorción de sodio posdiurético, hipoalbuminemia, albuminuria, todo esto no afecta la resistencia a diuréticos. Olvidémonos de esos temas. En una figura más académica se ve como todas esas cosas que antes pensábamos, digamos, extratubulares, fuera del riñón, que hacen la resistencia a diuréticos, representarían el 25% de esta resistencia. Y el otro 75% están dentro del túbulo renal. Por lo tanto, es obvio que si actuamos en este túbulo renal con otros diuréticos, con otras estrategias, podemos promover más diuresis y más natriuresis. Hablando de esto, existen ya modelos de inteligencia artificial con una especificidad de 92% para predecir qué paciente va a tener resistencia a diuréticos. Y únicamente utiliza creatininas altas, sistólicas bajas, clorocéricos bajos y edad avanzada. Y con eso fue muy, no, bueno, fue bueno, no muy bueno. Un área debajo de la curva de 69. Pero una pregunta típica en pases de visita es si nada más dejamos bolo o además dejamos bolo e infusión de diuréticos. Este metanálisis de 18 ensayos clínicos, vean qué gran cantidad de información positiva vierte, diría que prácticamente es igual. Pero cuando agregamos específicamente a los pacientes con algo cardíaco, como ejemplo falla cardíaca congestiva, sí hay una tendencia que la infusión continua sea igual. Y el metanálisis concluye que si utilizamos ambas cosas juntas es mejor. Es decir, bolo matutino más una infusión de diuréticos, el paciente va a orinar casi 300 mililitros más y va a orinar casi 800 gramos, va a perder casi 800 gramos más de peso. Por eso lo hago yo y lo sugiero, bolo más infusión. Inclusive hay un ensayo clínico aleatorizado en el cual aleatorizaron uno a uno a pacientes, digamos, muy difíciles de tratar en donde se demostró que la infusión es mejor. Vean, los pacientes en edad promedio tenían 58 años, tenían una FEBI de 19% muy bajita, recibían en casa muchos diuréticos, tenían hiponatremia, un PRO-BNP muy alto y una tasa de filtrado glomerular baja. Es decir, son pacientes difíciles de promover descongestión. Aleatorizaron una dosis baja de diuréticos contra una dosis alta, más otras estrategias como metolasona. Y se demostró que aquellos pacientes que tenían infusión alcanzaban más descongestión, se descongestionaban más rápido, más gasto urinario, casi un litro 200 más y tuvieron menos probabilidad de falla del tratamiento. De hecho, 71% menos probabilidad de falla del tratamiento. Así que, pues sí existe evidencia clínica como el estudio Drain que sí dice que es mejor infusión en este tipo de pacientes. Pero los diuréticos tienen muchas otras cosas positivas y negativas. Recordemos que en falla cardíaca congestiva, el diurético va a promover un balance negativo de suedo y agua, disminuye presiones de llenado, regurgitación mitral, mejora la función cardíaca y mejora la función renal. Pero además tiene otras cosas positivas como, por ejemplo, la síntesis de prostaglandinas y aliviar el edema agudo pulmonar por relajación de músculo liso. Eso está perfecto, pero también promueve una hiperactivación del sistema renal geotensina con todo lo negativo que eso conlleva como ganar más agua, ganar más sodio a la larga y promover resistencia a los diuréticos. Así que esta balanza es difícil de estimar. Hablando de descongestión vascular, voy a hablar de otras estrategias como, por ejemplo, las salinas hipertónicas, ¿no? Agregado a furosemida. Existen estudios que han evaluado eso donde han utilizado muchas formas de preparar la solución salina. Ahorita les voy a decir mi opinión y la dosis que utilizo en mi vida, en mi práctica cotidiana, ¿no? Han utilizado salinas desde muy altos porcentajes como 6%, 7%, hasta muy bajitos como 1.5%. Yo me baso en este estudio en donde una corte donde les aplicaba una solución salina al 3%, que es la que creo que todos estamos más acostumbrados a preparar, y daban 150 mililitros para tres horas por cuatro días consecutivos. Eran pacientes con hiponatremia, con creatininas elevadas, que ya tomaban furosemida a dosis altas y que además tenían inotrópicos y vasopresores, la mayoría de ellos. Y vean cómo en rojo les iluminé el punto de corte de dar la salina y qué pasó después de eso. Después de la salina, se orinó un litro más, se perdió más peso, subió nada más 2 el sodio y bajó la creatinina levemente. Pero bueno, lo importante de la imagen es que vean cómo una infusión de 150 mililitros de salina va a promover más descongestión vascular. Inclusive, metanálisis de 11 ensayos clínicos en donde los pacientes no necesariamente tienen que tener hiponatremia, no necesariamente tienen que tener función renal normal, ni fevis, y casi todos tenían fevis bajas o todos, en donde la salina hipertónica tiene beneficios sustanciales, vean, mortalidad 45% menos, rehospitalización, menos días de estancia, pierden más peso, baja mala creatinina, aumenta casi 600 mililitros la diuresis y el sodio sube 6.8. Así que, creo que esto es información fuerte, contundente, para decir que la salina hipertónica agregada a lo tradicional sí puede ser de utilidad. Les sugiero que siempre que den furosemida dosis altas para descongestión, siempre agreguen un YECA o ARA2, porque continuar con ellos disminuye el 64%, que es bastante alto. Y como ven aquí el Forrest Plot iluminado arriba, abajo, pues sí va a ayudar a que promuevan mucha más descongestión de no dejarlos. Así que, si el racional de dar furo va a ser que hiperactive ese sistema renal en geotensión aldosterona, pues hay que bloquearlo con uno de estos fármacos. Dar un T-acida adicional también es muy útil porque se ha demostrado que este es como el racional de un dibujo académico de cómo está un túbulo renal, ¿no? Un túbulo renal de un paciente que no toma furosemida es este. Vean cómo la célula está chiquita y tiene pocas mitocondrias. Pero cuando si un paciente se ha expuesto a muchas dosis altas de furosemida crónicamente, como el que toma en casa, por ejemplo, vean cómo la célula hipertrófica se hipertrofia, vean cómo se hace grande, y además se llena de mitocondrias. Vean todos los puntitos azules que están. Pero además de eso, expresa en su superficie más transportadores de sodio cloro y por eso es que dar una pequeña dosis de un tiazida aquí tendría el racional de mejorar la diuresis. Además de eso, pues el paciente va a promover que orines mucho más, mucho más con una pequeña dosis en ese paciente con furocrónica. Vean la evidencia. En este ensayo clínico de 50 pacientes se dio hidroclorotiazida. Perdón, ¿me escuchan? Bien, ya. Hidroclorotiazida va a generar una pérdida de prácticamente 400 gramos más por cada 40 miligramos de furos. Es decir, una pequeña dosis de hidrocloro, 50 miligramos al día, va a promover que rápidamente se descongestione. Y hay otro ensayo clínico muy importante sobre hidroclorotiazida que es el clorótic. El estudio clorótic demostró que en pacientes con falla cardíaca congestiva que ya tomaban furosemida les dieron placebo contra hidroclorotiazida y notaron que hidroclorotiazida es efectivo en falla cardíaca congestiva porque promueve más diuresis, vean, casi 375 mililitros más diuresis, pierden más de un kilo de peso y fue muy seguro en cuestiones de mortalidad y en comparación al placebo. Así que sí vale la pena, de hecho, empeore un poquito más la función renal, pero para mí eso es bastante aceptable, van a ver por qué. 46% hizo daño renal agudo contra el 17% de placebo, pero insisto, esto no necesariamente es algo negativo, van a notar en un rato más. Bien, hablando de cómo agregar tratamientos a los diuréticos, hay algo que se ha denominado la terapia multisegmentaria, o sea, de segmentos del túbulo renal. esta fue una corte retrospectiva con todas las debilidades que esto tiene de pacientes con enfermedad hernia crónica, falla cardíaca congestiva, en donde les daban, además de furo, acetazolamida 250 cada 8, furosemida 200 miligramos cada 6 horas, metolazona y espironolactón. Este tratamiento promovió que el 62% respondiera, conste, eran resistentes a diuréticos, 62% respondió y para este grupo de autores, responder es nada más que orines un litro más al día, que la verdad se me hace muy mediocre, pero bueno, así fue, que orinen un litro más al día fue respuesta. Esto hizo que el paciente perdiera 7 kilos en 7 días y que mantuviera niveles normales de sodio, potasio ligeramente bajo, boom, y creatinina bastante, digamos, aceptablemente alta, ¿no? Así que, en una corta retrospectiva nos decían que el multisegmentario estaba bien, pero nosotros realizamos el primer ensayo clínico en su tipo en donde pacientes con cardiorenal 1 le autorizábamos a dos estrategias de diuréticos diferentes. Una de ellas era mantener diuréticos de forma elevada, es decir, 100, luego 200, luego 300, luego 400, esto es lo tradicional, digamos, y el grupo de interés era el paciente que iba a continuar con las mismas dosis de diuréticos como 100, 100, 100 y 100 los cuatro días, pero además habíamos agregado clortalidona y espironolactona, es decir, multisegmentario contra pura furum. Cuatro días después vimos que la función renal se recupera exactamente igual en los dos grupos, que el gasto urinario es exactamente igual en todos los grupos, al igual que las alteraciones en electrolitos y en urea, entre otras cosas. Así que el estudio demostramos que esta estrategia multisegmentaria es igual que dar una infusión de furosemida alta. Yo creo que esto es bueno porque de esta forma de una manera multiparamétrica puedes dar muchos diuréticos y no nada más dar más furo con todos los eventos adversos que esto conlleva. Se ha visto que acetazolamida es muy buena en estos escenarios. El reciente estudio Adbor nos enseñó que en un ensayo clínico de casi 3,000 pacientes con falla cardíaca congestiva, darles acetazolamida intravenosa, que eso no existe en México, intravenosa 500 miligramos al día, mejoró significativamente la probabilidad de que se descongestione un paciente, de hecho lo mejoró 46%. Pero en términos de diuresis, incrementó 500 mililitros el gasto urinario y incrementó la naturesis 98 milimoles. Recuerden que los ICGLT2 únicamente bloquean el 5% del sodio en el túbulo contornado proximal y acetazolamida lo hacen el 60%. Con esto intento darle el valor que merece este fármaco que mucho tiempo se olvidó en la medicina cardiovascular y ahorita está retomando una nueva vida. Hablando de los ICGLT2, sin duda deben de ponerlos en cuanto ingrese un paciente con falla cardíaca congestiva. En este ensayo clínico que es el ensayo clínico Empag-HF, se demostró que Empag-Liflozin 25 miligramos al día promovió que orinaran 2,200 más al día 5, fue seguro y mejora la función renal a un mes y además disminuyó prácticamente a la mitad el NT-ProBNP. Así que estos datos clínicos son muy, muy importantes para promover EMPA rápido en cuanto llegue un paciente. Yo diría cualquier ICGLT2. De hecho, hay hasta metanálisis en donde tres ensayos clínicos se demostró que ICGLT2 durante la hospitalización de falla cardíaca guisada es bueno. Vean como aquí está lo positivo, baja todas las causas de muerte, baja rehospitalización y aumenta la calidad de vida y no se asoció a promover más daño renal agudo, hipotensión o hipoglicemia. Así que es bastante seguro y por supuesto que es muy, muy útil. Hay formas de predecir qué paciente va a responder a diuréticos antes de dar un diurético. Uno de ellos es, todos creo que ya saben lo que es el VEXUS, el puntaje VEXUS. Aquí estamos hablando únicamente de la vena porta. Aquellos pacientes que tienen una vena porta, un índice elevado, es decir, más del 30%, esto predice que va a responder a diuréticos. Vean, aquí está la curva y fue mejor que cualquier otro puntaje del VEXUS. Así que creo que es lógico, una vena porta con un índice alto te dice que el paciente está congestivo, por lo tanto los diuréticos pues les va a ir bien. Esto es más o menos la línea que yo interpreto de esto. Otro fármaco que ayuda a estas decisiones es el otro fármaco, perdón, es otro biomarcador, es el CA125, ese que se utiliza en el cáncer de ovario. CA125 la fisiopatode porque se eleva es pues creo que es bastante compleja, pero podríamos decir que ante congestión venosa las células mesenquimatosas empiezan a estimular y esto genera más síntesis de CA125 que se va a la sangre. Suena la verdad fácil, pero es mucho más complejo que eso. Las células mesoteliales juegan un papel importantísimo en la congestión vascular y se ha visto que CA125 correlaciona perfecto con la presión intraabdominal. vean cómo mientras más alto sea el 125 puede correlacionarse a déficit de algunos órganos como el renal por la presión intraabdominal alta. De hecho, esto es muy, muy importante, un CA125 más de 63 predice que la vena renal va a estar congestiva cuando la mides por el doble y tiene una precisión bastante alta al 71%. De hecho, a mayor elevación de CA125 es más probable que encuentres anormalidades en esta vena renal como que la encuentres bifásica o en más de 114 monofásica que es como el peor escenario posible, ¿no? Y vean la línea. Mientras más CA125 tengas es más probable que la vena renal esté congestiva y conste que fue mucho mejor que el NT-ProBNP. Hay otra forma de predecir resistencia a diuréticos que es la prueba de estrés de furosemida que es la prueba de estrés de furosemida que conocemos desde la ACMIR-CHAULA pero en esta corte de pacientes con falla cardíaca congestiva se les administró furosemida intravenosa en cuanto llegaron 1 a 1.5 miligramos por kilo y vean lo que está en naranja. Aquel paciente que después de furo dos horas después orina menos de 113 de sodio orina poquito sodio voy a decirlo así todo lo malo le va a suceder es decir va a tener menos diuresis va a perder menos peso va a tener menos eficiencia diuréticos y va a perder menos NT-ProBNP se va a hospitalizar más va a tener más fallas cardíacas congestivas y va a tener más re-hospitalizaciones esto fue completamente diferente a si el paciente después de los diuréticos orina más de 113 de sodio que eso es la mitad de los pacientes nada más esos pacientes que orinan más sodio todo lo que dije les va a ir mejor menos tiempo en el hospital más rápido se descongestiona más baja NT-ProBNP así que todo lo que nos importe en estos pacientes les va a ir mejor de hecho ese estudio hablando del sodio urinario perdón en otro estudio se vio que el sodio urinario predice muy muy bien quién va a morir y quién no esto fue un sodio urinario de todo el día medido 24 horas no nada más una sola micción dividieron a los pacientes en tres grupos el grupo positivo el intermedio y el excelente el positivo es el peor paciente porque el positivo es el paciente que se queda con sodio por eso es positivo porque se quedó con un balance positivo de sodio así que ese paciente es el que orinó en un día menos de 87 milimones el más o menos fue de 87 a 174 y el mejor paciente el de más de 174 vean esta imagen uno de cada tres pacientes va a orinar menos de 87 de sodio conste es el peor paciente posible el que orina poquito sodio y vean las curvas de sobrevida completamente diferentes así que no importa cuánto orine el paciente no importa si orina me refiero a cuánto orina del volumen o sea no importa que orines dos litros tres litros o más pero si orina menos de 87 de sodio es el peor paciente con esta sobrevida que ven abajo así que puede ser que sea más relevante cuánto sodio orinas en cardio renal que cuánto volumen orinas creo que ese es un paradigma que puede cambiar ese sodio urinario en específico más de 65 como ven me regreso una este era 87 este 65 es decir yo diría como la guía lo comenta ¿no? un valor de sodio cerca de 70 para abajo es malo porque el que orina más de 65 vean como esto tiene una línea casi perfecta y lineal para predecir diureses es decir si orina 50 100 150 200 de sodio urinario vean cuánto volumen vas a perder por ejemplo el que orine 200 de sodio urinario va a orinar 3 litros al día así que tiene una muy muy buena correlación esto y hay hasta metanálisis de 11 estudios en donde dice que si tienes un sodio urinario entre 50 y 65 después de los diuréticos vas a tener 500 mililitros más de orina y reduce 73% la probabilidad de morir así que por eso les comentaba es probable que el sodio urinario sea más importante que el volumen urinario ¿qué tal esta estrategia que se utiliza mucho en algunos lugares del mundo que es furosemida más albúmina intravenosa este es un meta análisis de tres estudios en donde se dijo que la albúmina más puro era mejor porque los pacientes orinaban 745 mililitros más al día pero el gran pero es este este meta análisis no representa los pacientes que tomaban furosemida que utilizamos hoy en día porque las dosis que utilizaban de furosemida todos estos estudios en el comparativo contra albúmina eran una dosis muy bajas comparado a lo que se hace hoy en día desde mi opinión esta es mi opinión que a pesar de esta evidencia que están viendo en pantalla no creo que necesites albúmina agregada a furosemida porque creo que con una dosis alta de furosemida más otros diuréticos teacidas entre otras cosas no necesitas albúmina esa es mi opinión bien recordemos que la furosemida tiene eventos adversos graves como por ejemplo hiperactivación del sistema renal-giotensina daño renal agudo hipocalemia alcalosis metabólica o palmagnesemia entre otras cosas así que cuando empeora la función renal en estos escenarios eso no necesariamente es tan malo vean como en esta corte multinacional del estudio de quinesis se demostró que el empeoramiento de función renal no tiene un impacto negativo un año después esto visto por el evento compuesto de muerte o hospitalización por falla cardíaca vean les fue igual empeores o no empeores tu creatinina para muerte individual o para hospitalización por falla cardíaca individual les fue igual bajo la misma línea hay otro estudio el DOSE en donde se vio que el empeoramiento de función renal es mejor inclusive les va mejor porque esos pacientes noten que aquí está bajo creatinina esto es negativo o sea pierden creatinina bajan creatinina y esto es que suben creatinina de aquí a la derecha vean la línea o sea si tu creatinina disminuye la probabilidad de que mueras o te rehospitalices o llegues a urgencias es mayor significativamente a que si la elevas por lo tanto la línea es muy visual en donde se ve que el paciente que empeora función renal le va mejor en verdad le va mejor y si mejoras tu creatinina te va peor esto es paradójico pero tiene una explicación muy obvia que le voy a decir un momento más otro estudio casi prácticamente bajo la misma línea dice que si induces daño renal agudo por promover una diuresis agresiva en cardiorrenal esto no necesariamente indica un daño tubular y paradójicamente reduce la probabilidad de morir se midió por creatinina o por cistatina divididos en azul o violeta los que empeoran o mejoran función renal y vean cómo está igual cómo están iguales y de nuevo paradójicamente el que sube cistatina y además otros biomarcadores de daño tubular ven en amarillo fue el que le fue mejor insisto esto es paradójico en comparación a el paradigma típico clásico de la nefrología de que si empeoras creatinina te va a ir mal otra forma muy buena de guiar qué paciente que empeora creatinina no debe preocuparte tanto es la disminución de NT-ProBNP en estas seis cortes se vio que si durante la hospitalización o sea si dura cinco días o siete días durante la hospitalización baja 30% NT-ProBNP es el mejor escenario posible porque sin importar cómo le vaya tu creatinina esos pacientes les va significativamente mejor en mortalidad esto quiere decir que no importa tu empeoramiento renal si bajas NT-ProBNP 30% te va a ir bien pero durante la hospitalización bajar NT-ProBNP puede ser mucho tiempo y este estudio demostró es una corte de la quinesis que si en una en un en un día en un día bajas NT-ProBNP 30% este es el mejor escenario posible aunque empeore tu función renal porque esos pacientes son estos que ven aquí vean en rojo cómo bajaron BNP significativamente en un solo día inclusive y aunque se haya elevado la creatinina que todos ahí nos ponemos a pensar si esto está bien o mal vean qué tipo de línea es en la roja es decir el mejor paciente para mortalidad a un año después de nuevo el mensaje de esto es no importa que empeore tu función renal siempre y cuando logres descongestionar un paciente y lo hagas rápido también durante la hospitalización no se deben interpretar los biomarcadores solos porque vamos a caer en un gran error vean el ejemplo si únicamente descongestionas un paciente y cae su tasa de filtrado glomerular y así analizas nada más va a haber más riesgo de morir o sea si dices bajó su función renal solo va a haber más riesgo de morir qué tal si es lo opuesto si dices al paciente lo descongestionamos y únicamente analizamos los descensos de NT de BNP perdón o incremento de hematocrito decimos sale fue muy bien le va a ir mejor esto puede ser un error pero qué tal si combinamos estos dos análisis en donde no importa si baja tu función renal siempre y cuando desciende el BNP vean se nulifica el riesgo de muerte y lo mismo aquí aunque deteriore tu función renal pero te descongestionas por el hematocrito vean se nulifica el riesgo de muerte este es el escenario perfecto evaluar los biomarcadores en conjunto para poder decir si la descongestión va bien o no vean otro otro meta análisis en donde dicen 13 cortes es que el empeoramiento de función renal durante la descongestión vascular baja el riesgo de morir 37% si tienes daño renal agudo pero descongestionaste un paciente está perfecto no hay riesgo de muerte pero vean el peor escenario posible si ves daño renal agudo pero no descongestionaste un paciente se eleva el riesgo de morir 230% más así que de nuevo no importa deterioro de función renal siempre y cuando lograste descongestionar a un paciente hay muchos criterios para decir quién se descongestionó no todo lo que ven aquí en verde es que bajó eso es bueno y todo lo que ven aquí en rosa que es que aumentó eso también es bueno si bajó tu BNP tu NT-PRO-BNP el peso o bajó peso por cada miligramo de furo eso es bueno también es bueno que haya aumentado el hematocrito que haya aumentado la albúmina acérica o las proteínas totales todo esto es descongestión por varios autores y eso es bueno bien ahora una pregunta típica del pase de visita es ¿por qué sube la creatinina cuando descongestionamos? y muchos responden es por hemoconcentración antes estabas diluido te quitan volumen te hemoconcentras y eso sube la creatinina eso es un error y lo sabemos gracias al grupo de Jeffrey Testani en donde se demostró que esa creatinina al paso de esa elevación de creatinina puede corresponder al volumen urinario que tengas y el único grupo único grupo que puedes decir que esa creatinina sí se hemoconcentró fue el que el paciente orine 7.5 litros 7.5 litros ese es el único paciente que sí puedes decir que su incremento de creatinina fue por hemoconcentración honestamente esto es extremadamente raro que alguien orine tanto en un solo día y se vio por una la elevación de creatinina cinética que no es por hemoconcentración pueden ver aquí como todas rebasan la unidad no es por hemoconcentración es por otras cosas como por ejemplo un cambio hemodinámico real no es hemoconcentración en la guía de cardio dice que cuando descongestiones un paciente toleres un incremento de creatinina de 0.5 o sea dice 0.5 está bien más de eso no está bien pero pues la verdad es que no tienen muchos argumentos para defender esta postura recientemente publicamos un artículo en donde damos una sugerencia de cómo interpretar esta elevación de creatinina en cardio renal esa elevación de creatinina lo que está en la parte roja es algo que no que puede ser perdón que puede ser algo plausible que probablemente no explique no explique esa elevación de creatinina como necrosis tubular eso no es posible que suceda ni tampoco hemoconcentración ya lo demostró el grupo de Jeffrey Testani pero lo que sí es probable que suceda está en verde aquí al lado es posible que esa diuresis que promovimos esté dando una hipoperfusión renal es posible es posible que haya una hipovolemia verdadera y es posible que haya cambios hemodinámicos en el glomérulo que también disminuyan la tasa de filtrado glomerular así que acorde a la evidencia actual esto sí puede pasar y esto es improbable en ese mismo estudio hice este dibujo en donde los pacientes con cardiorrenal 1 que están muy congestivos iluminado en azul le empiezas a dar diuréticos y empiezan a perder volumen empiezan a perder volumen después de 5 o 6 días y ves diferentes escenarios de creatinina sérica lo que dice lo que dice cardio es que si se eleva menos de 0.5 está bien y creo que todos estuviéramos contentos aquí pero qué tal si la creatinina de estar en 1 se eleva a 2 qué tal si se eleva a 4 qué tal si se eleva a 20 la creatinina así que cuál es el sweet spot de estas elevaciones de creatinina para decir que vas bien o mal eso no lo sabemos aún porque hay estudios que dicen que estas elevaciones te va mejor para eventos cardiorrenales en algún tiempo y hay quienes dicen que te va peor creo que este es un área gris estamos haciendo ahorita un protocolo acerca de esto y en poco tiempo verán el resultado que creo que les va a sorprender mis últimas 2 diapos van dedicadas a otras cosas de cómo quitar diuréticos sin dar de cómo perdón quitar volumen sin diuréticos por ejemplo este esto es un meta análisis de 8 ensayos clínicos en donde se vio que la ultra filtración extracorpórea es decir una máquina que te quite el volumen como de diálisis por ejemplo como de scuff como de peritoneal es mejor que los diuréticos y conste que es un meta análisis de 8 ensayos clínicos pierdes más fluido pierde más peso menos empeoramiento de falla cardíaca congestiva y rehospitalizaciones y tienen la misma función renal y probabilidad de morir pero es mejor y por último este meta análisis de 20 estudios en donde se dio diálisis peritoneal en falla cardíaca congestiva refractaria y donde se vio una gran efectividad de la peritoneal porque no cambia tu función renal pero aumenta la fracción de inyección aumenta la clase funcional disminuye los días de hospitalización y uno de cada tres muere al año cuérense que son pacientes muy muy enfermos así que con esto termino mis conclusiones son que el síndrome cardio renal es por sobrecarga de fluidos no es por cosas como de gasto cardíaco de hipoperfusión renal la otra es que descongestionemos agresivamente desde el ingreso al hospital utilicemos diuréticos de ASA dosis altas mínimo 2.5 veces lo que el paciente tomaba en casa demos un bolo más infusión por ejemplo 80 de bolo e una infusión de 120 240 480 o más además ante pacientes resistentes añadan espironolactona clortalidona cetazolamida ICGLT2 el que sea y una salina hipertónica lo último no importa el empeoramiento de función renal siempre y cuando haya habido descongestión vascular ahora cuánto empeoró la creatinina y esto equivale a un evento adverso no lo sé yo creo que 0.5 lo que dicen los cardios yo creo que eso no es apropiado yo creo que podemos ser un poquito más permisivos pero cuánto pues no lo sé agradezco mucho su atención estaría dispuesto a contestar preguntas y a ir sus comentarios muchas gracias muchas gracias doctor por esta excelente conferencia los micrófonos están abiertos pueden hacer sus preguntas o pueden escribir en el chat vamos a iniciar doctor preguntándole en un medio ambiente en el cual tal vez no tenemos muchos recursos para poder tener todos las pruebas de seguimiento que usted mostró el sodio urinario en este ProBNF sea 125 cuál de las mismas tal vez le daría más prioridad para poder utilizarla porque entiende que tiene mayor sensibilidad claro sin duda sodio urinario sin duda es muy muy barato hacerlo mídanlo todos los días cada 24 horas que es lo que yo hago también todos los días cada 24 horas y ahí puedes ir viendo cuánto si necesitas optimizar tu dosis de diuréticos o no yo mi número digamos ahí aceptable es menos de 70 si alguien tiene menos de 70 doy más diurético doblo dosis añado otro más adicional y así consecutivamente así mismo recordar a los metrólogos que en el país sí tenemos acetazolamide ¿intravenosa? sí señor bien 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 yo utilizo oral permíteme nomás comentar yo utilizo oral utilizo hasta 500 miligramos cada 8 horas y me he ido bien con eso por si alguien no tuviera intravenosa bien jonathan bueno hay que darle un saludo a domingo martínez que fue que me comentó de ti al principio me dijo mira tengo jonathan chave que quiere una charla no sé si quería pero bueno él me dijo de ti aquí estás así que saludo a domingo martínez que hay que darle de que tú estés aquí mira te felicitan en el chat hay una pregunta de lilian gomera que dice ¿cuál es tu experiencia con el uso de bumetanida y qué tan efectivo versus la furo? muy bien buena pregunta yo diría que es exactamente igual si utilizamos las equivalencias es exactamente igual no veo ninguna diferencia clínica importante y hasta donde yo sé no existe existe información que en cardiorrenal uno que diga cuál es mejor muy bien yo tengo otra pregunta ¿cómo tú convences dos preguntas en una ¿cómo tú convences a un cardiólogo de pasarle una solución que sea al 3% de solución salina cuando tú le evitas la sal por todos medios y en ese un ejemplo y aquí son soluciones que se preparan que quizás sean un poco también costosas por la concentración que se hace en una central de mezcla creo creo y digo porque no lo domino ese tema exactamente creo que no hay una solución preparada del 3% aquí en nuestro país sino que son mandada central de mezcla en dado caso que tú no tengas esa solución ¿cuál sería la solución base que tú entonces tendría en este tipo de pacientes? muy bien nosotros tampoco tenemos salina al 3% y la tenemos que preparar nosotros tenemos que decir cómo te voy a decir lo que hacemos en el hospital para que no tengas que preparar todos los días preparamos 500 mililitros de una salina al 0.9% y le agregamos 6 ámpulas de una hipertónica de 17.7 o sea ámpulas de 17.7 de sodio y eso hace una solución al 3% de esa al 3% nada más quitamos 150 mililitros y las pasamos durante un bolo corto de media hora así que es fácil hacer eso no hay mucho riesgo de una mala preparación porque son números cerrados prácticamente todos y la verdad con eso pues me va muy bien ahora el racional de eso Erwin no es obviamente suena ilógico pasarle sodio a un paciente que ha restringido eso de mucho tiempo pero el racional de eso es promover diuresis osmótica pues bien un 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 buen comentario también apoyándote a lo que tú dices bueno leo una pregunta de Alejandro Martínez que dice le parece que para valorar descongestión junto a la creatinina es mejor algún biomarcador en específico o utilizar la suma de biomarcadores si bueno Alejandro pues sin duda utilizar la suma de los biomarcadores que es lo que hacemos casi siempre nosotros no si nada más vemos que se eleva la creatinina todo el mundo nos da frío ver eso pero si ves que el BNP va para abajo el NTpro BNP bajó 30% que el hematocrito subió que las proteínas totales subieron no me preocuparía mucho ahí sin duda es la suma de biomarcadores y algo más que no mencioné aquí pero que pues está en boga ver el puntaje del VEXUS por ejemplo si el VEXUS de estar en 3 vas en 2 en 1 en 0 pues vas perfecto ver el diámetro de la yugular ver las líneas B si todo eso va mejorando no pasa nada vamos bien otra pregunta buena tarde doctor una duda se ha visto que el paciente con congestión cardiovascular en falla cardíaca es igual de eficiente tomar el sodio urinario a las 2 horas de haber iniciado los diuréticos y tomar de referencia 50-70 miliomol o a las 24 horas el sodio urinario exactamente muy bien las 2 son apropiadas y las 2 tienen mucha evidencia clínica de su eficacia yo en mi hospital tomar o sea dar un bolo de furo y 2 horas después medir diuréticos pues si tienes que tener como que todo perfectamente coordinado y honestamente en mi hospital pues no estamos tan tan así por eso pues aseguramos el de 24 horas pero cualquiera de los dos yo creo que es bastante bastante bueno cualquiera de los dos y es mucho mejor que obviamente no hacer nada de eso Rafael Roble tú tienes la mano levantada y el micrófono puedes hablar Víctor después Víctor si quieres decir algo aunque ya leí tu pregunta Rafael muchas gracias buenas noches a todos maestro Chávez un gran abrazo un saludo Rafa sí crea o sea hay diferentes contextos clínicos por ejemplo tú mencionaste sobre la albúmina y el uso de diuréticos pero qué tal en contextos clínicos donde hay polvuminemia muy marcada pacientes que tienen desnutrición severa por ejemplo pero que también están en sobrecarga de volumen porque son pacientes de falla cardíaca aquellos pacientes que tienen sí entonces aquellos pacientes que tienen un balance nitrogenado negativo porque están en sepsis pero también están en sobrecarga de volumen y hay que descongestionarlo qué tal qué tal así como que el uso de albúmina con diuréticos porque tú hablabas de que bueno que ya pues la albuminemia pues la furosemida y los otros diuréticos se transportan por la albúmina y para que llegue al tubulo la albúmina es necesaria en esos casos en esos casos de depresión importante de albúmina no no has tenido alguna experiencia claro mira Rafa no lo tengo en esta en esta exposición pero si en otras de cardio renal en donde se demostró creo que fue en clínica de Jason en el artículo que se demuestra que los valores de albúmina sérica y la proteinuria o sea como me dice una parte no influyen en la eficacia de diuréticos por lo tanto con base en eso que preparé mi respuesta para decirte que yo creo que digo claro que puede haber casos excepcionales pero en la gran mayoría de casos en donde haya hipoalbuminemia y eso creas que es el motivo de que furos funciona mejor yo creo que no no hay mucho de cómo argumentar que eso que eso haya evidencia de eso al menos esa es mi opinión ok muy bien gracias bien Sablo tiene la mano levantada si quiere abre tu micrófono y puedes preguntar hola que tal doctor buenas tardes este muy interesante su 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 plática de diuréticos yo le tenía una pregunta con respecto a a qué tanta experiencia tiene usted en en cardiorenal tipo 1 sobre el uso de vasodilatadores sobre todo nitroglicerina o nitroprusiato claro muy buena pregunta regresémonos 10 años en donde pareciera que el cardiorenal 1 era la forma apropiada de tratarlo mejorar lo cardíaco o lo cardiovascular digamos para mejorar la función renal donde había estudios grandes con clínica en kidney 360 ya se evidenció que todo lo que está fuera del túbulo renal tiene muy poca relevancia para la descongestión vascular ahora vamos a poner casos específicos estoy diciendo el paciente cardiorenal común y corriente pero si alguien necesita de un dispositivo interventricular por ejemplo si alguien tiene necesidad imperiosa de de un de bocimendán de un lisotrópico algún fármaco de ese tipo por una indicación cardíaca no para promover diuresis claro que sí tendría utilidad pero únicamente para diuresis lo que estamos hablando de hoy yo creo que eso no es tan útil como antes pensábamos yo creo que debes de concentrarse en cómo promover que tu túbulo renal orine más agua y más sodio fuera de eso tiene muy poca evidencia de eficacia gracias bien alguna otra pregunta cuál es doctor Jorge Gamboa pregunta cuál es el criterio en su centro para considerar ultrafiltración versus manejo médico de un paciente que no está en la UCI claro muy buena pregunta porque eso honestamente pues no tenemos un criterio ahí es algo artesanal de que llegas y más o menos vas viendo la tendencia pero sí te puedo decir que somos muy muy permisivos en eso por ejemplo si vemos que un paciente va descongestionándose bien vamos alcanzando metas ya no tiene disnea ya no tiene puntas nasales BNP va para abajo y la creatinina está en cuatro no me preocupa y no lo meto a diálisis por eso pero te voy a poner el otro contexto qué tal si damos diurético si no hemos descongestionado y la creatinina está en dos por ejemplo si lo meto a si hay persistencia pues si lo meto a una ultrafiltración así que tiene que ver esa forma artesanal de evaluar la congestión y más o menos pues tú ir decidiendo creo que esa corte que vamos a sacar en pocos meses va a va a añadir un poco esa respuesta de cuánto de creatinina como para ya decir ya lo conecto pues doc y una pregunta en el caso que en el último estudio que te puso del metanálisis que habla de la ADP si yo he escuchado análisis que utilizan más probablemente icodextrina asumo que que la icodextrina por su valor mórtico y largo plazo pues y remoción de sal es mejor que las glucosadas asumo que utilizan ustedes tienen icodextrina ya no tenemos aún en eso andamos pero pura glucosada y si tienes razón Erwin considerando que más o menos obtienes la misma ultrafiltración que una glucosada de de color rojo o sea de máxima concentración y de glucosa pues si podría ser racional que icodextrina fuera mejor el otro día a mi Santana pregunta que si le puede repetirte cuántas dosis del bolo de sodio al 3% y cuánto tiempo vamos a usar los bolos de sodio bien 150 mililitros al 3% 4 días consecutivos aunque hay muchas formas de darlo esta es la que yo utilizo con base en un estudio pero hay hasta metanálisis de eso y tú lo pones con diuréticos al mismo tiempo o infección continua por supuesto o sea una sola dosis de media hora ¿no? 30 minutos junto con todo lo demás junto con diuréticos junto con todo lo demás yo lo pondría y así lo hago como mi tercera o cuarta línea casi casi la salina hipertónica la dejo hasta el último siempre doy antesteacidas doy espiro doy ICGLT2 doy acetazolamida y a lo mejor después de eso la hipertónica muy bien pues yo creo que estamos llegando ya al final ya las preguntas la mayoría se han contestado doctor Jonathan como siempre brillante en y elocuente y entendible todas sus pláticas realmente un abrazo caluroso de aquí de Santo Domingo muchas felicidades por tu plática y y tus éxitos y a todos ustedes doctor Flores adelante dame un segundito nada más no dele bueno primero felicitar a Jonathan excelente conferencia pero quiero hacer un comentario básicamente para enfocar algo de lo que yo hago mucho en mi práctica y es que yo en estos pacientes prefiero la torsemida a la furosemida sobre todo en el paciente que está estable que no está interno o en el paciente que está en sala porque debemos recordar que la biodisponibilidad de la furosemida es apenas de un 50% debemos recordar que la torsemida tiene una vida media corta la torsemida tiene una biodisponibilidad cercana a un 90% tiene una vida media más prolongada y hay estudios donde la eficacia en ellas es más o menos igual el mismo no hay diferencia en la mortalidad global aunque hablan a favor de mortalidad cardiovascular menor en caso de la torsemida y además de un menor índice de falla renal aguda en pacientes que están usando torsemida entonces si la tenemos disponible es tan barata como la furosemida es una herramienta que yo creo que está subutilizada por nosotros ese comentario quería hacerlo y quiero oír la opinión de Jonathan claro tiene toda la razón doctor creo que hay mucha evidencia que habla de torsemida como el mejor fármaco para el paciente con falla cardíaca congestiva sin duda de acuerdo en todo no creo que haya más que pueda apoyar en ese comentario bien ahora si dejamos que Jonathan se vaya a cenar Jonathan un millón de gracias un fuerte abrazo un saludo a todos un gusto y gracias a todos por estar aquí y bueno cuando viene a Dominicana pronto espero que pronto ojalá que sí cuando inviten un gusto para un placer Jonathan cuídate un abrazo gracias a todos por asistir hasta luego